La directora de educación, Patricia Luxis, dio a conocer que en reunión con el COER y con los directores de las UGELES tomaron la decisión de implementar el horario de invierno desde el 30 de abril, disposición que se acata con el objetivo de cuidar la salud de la población estudiantil. Lo que implica esta disposición es el buen abrigo de los estudiantes, medida que deberá ser acatada por las instituciones educativas públicas y privadas. Hemos tenido una reunión del COER regional, como ustedes saben, ahí el Senado me ha informado las bajas temperaturas, cuándo se inician y hasta cuándo son, y también yo he coordinado con todos los directores de UGEL para saber cómo está la temperatura en sus provincias y también con los coordinadores de gestión de riesgos. Y hemos llegado a la decisión que va a comenzar el 30 de abril. Implica una alimentación saludable, un buen abrigo para los estudiantes, aulas que estén adecuadas para soportar el frío, ¿no es cierto? Y también hemos tomado en referencia lo que ustedes preguntaban el día de ayer, el hecho de que los particulares, los colegios particulares no asumen, digamos, estas directivas. La norma es específica y vamos a hacer un seguimiento puntual desde toda la UGEL para que también las instituciones privadas puedan cumplir esta normatividad a carga cabana. En colegios que están ubicadas en niveles altas, deberá retrasarse las labores en una hora y los colegios de niveles bajos media hora. Y si se presenta en LADAS, será decisión de los directores si suspenden o no las labores escolares, pero es recuperable. De no cumplir, habrá sanciones como cierre hasta sanciones monetarias, refirió. Es en un nivel alto, ¿no es cierto? El problema que tenemos en lo que es bajas temperaturas va a ser en una hora. Y en medio y bajo va a ser media hora. Por decirlo aquí en el Cusco, puede ser media hora, pero en lugares más altos tiene que ser una hora exactamente. Inclusive en algunos casos, si hubiera, digamos, nevada, frío muy alto ese día, se podrían suspender las labores y se puede reprogramar para otra fecha. ¿Y la decisión la toma el director del colegio? Claro, por supuesto, de acuerdo a la problemática, no, todavía me va a consultar o va a llamar a este otro de lo que parece que le puedo suspender, él toma la determinación, es autónoma. La norma también dice que tiene que estar con ropas abrigadoras y lo que quiero especificar en esa norma, porque la he revisado en la mañana, es que no exijan determinada ropa. Que tiene que ser verde, azul, rojo, no, la ropa que tenga el padre de familia, eso tenemos que aclararlo. Así es que sea abrigadora. Y si va con chalina o va con gorro, también que se le permita, porque tiene el derecho de estar abrigado. Claro, de acuerdo, o sea, si los auditorios no cumplen, aquellas sanciones administrativas tendrán que ver, inclusive, si es que los directores de las IES privadas, que son los que generalmente no cumplen, puede llegarse en el extremo hasta un cierre o una sanción monetaria, inclusive, ¿no es cierto? Porque lógicamente ellos tienen que cumplir las normas emanadas desde el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación. Gracias.